... Señoras y señores, es un gusto recibirlos, estamos en la cancha de Almagro, esta es la primera nacional aquí Almagro, recibe a Deportivo Morón, es cierto que cuando uno ve la tabla los encuentran los dos en zona fuera del reducido, Morón ha metido, valga el juego para la hora, es una remetida importante, trastabilizó los últimos partidos, no le fue del todo bien, y Almagro intenta, con Trípode y ya confirmado, encontrar cierta fisionomía de juego, necesitan ganar, es una urgencia para por supuesto empezar a soñar el reducido. ¿Cómo anda mi querido Gallo? Buenas tardes para todos, nos vemos seguidos, estamos muy juntos como siempre. Efectivamente es así, porque comienza la parte de su victoria, porque hasta ahora, es cierto, los equipos se fueron preparando, los equipos fueron consolidándose, pero ahora es ya a todo o nada, porque la clasificación lo tiene ahí a punto de ejercerla tanto uno como otro, y además consolidar cada equipo, más o menos con realidades parecidas, porque luego vienen también, y a través del cambio de técnico, en aquella oportunidad de Nardosa ha mejorado y mucho el Deportivo Morón, y hoy se va a enfrentar a un equipo que también viene consolidándose. Por lo tanto, creo que tenemos una previa de un muy buen partido de juego, y lo podemos ver por esta pantalla. Ojalá, ojalá que salga lindo, y que tengamos muchos goles en esta tarde fría que tenemos en José Ingenieros. Tenemos a Brunito Alioti, en la zona baja, para saber apuntes, detalles, tanto Almagro como Morón, mucho movimiento en el mercado de pases. Hola Bruno, bienvenido. Hola Ariel, el placer de saludarte a vos y también a Héctor. Un Almagro que viene de igualar ante Güemes de Santiago del Estero, aquí en este estadio, y un Morón que viene de caer ante Santelmo. El tricolor, que sumó refuerzos, también tiene bajas, en la que se destaca la llegada de Gonzalo Jaque, el jugador que ya pasó por el tricolor y va a reaparecer, está en el banco de los suplentes. Y por el otro lado, Morón, que ya no contará más con José Ayala, en su lugar estará Bruno Galván, necesita ganar, hace dos partidos que no consigue la victoria, fuera de casa con dos derrotas. Muy bien, señor, presentado el partido de Almagro y del deportivo Morón, por ahora poco público. La tarde hoy invita a aprender de esports, mate en mano alguna facturita y quedarse, está claro, viéndolo por televisión. Aquí, la antesala de lo que se viene, el deportivo Morón, uno lo sigue repasando en cuanto a nombres, se destaca el guasquiloto, y verdaderamente, Morón tiene un plantel muy importante para la categoría. Ya con Nardosa, ha encontrado el funcionamiento. Un abrazo grande al Chiche Miliardi y a Iturrería, que van a estar trabajando en los Andes. Después nos va a contar el Bruno también, el Rieti, qué va a hacer, o qué es ya del futuro de Josué Ayala, otrora arquero, en este equipo del deportivo Morón. Acá está el gallito, acá está el deportivo Morón, inmediatamente aparece Almagro, camisetas tradicionales, habituales, blanca con la franca roja, en el medio, en el centro, la del deportivo Morón, y la del Almagro, la tradicional, la que es, igual por ejemplo, a la del gremio de Porto Alegre. Está con frío Ramiro López, salió, está con frío el árbitro. Sí, sí, está bastante fresco, se siente aquí el fresco. Era, bien me dice aquí Nico Degano, era para camiseta térmica, ¿no? Totalmente, camiseta térmica y pantalón térmico. ¿Y la tienes una abajo de la corta? No. No, mirá, mirá, está con frío normal hombre. Está difícil. ¿Sabés que sos parecido a Ramiro, no? ¿Yo? Rostro, sí, sí, sí. Ah, bueno. Sí, sí, el Lueñi es Ramiro López. Bacana quizá, pero, no, creo que soy más alto. No, está bien, en el rostro, hay un rostro, hay, a vos que te gusta, este, buscar parecidos. Usted me hizo un parecido a mí. Ahí está, mirá, sí, sí, confirmá. Yo creo que no, Adriotti, pero desempatá vos, yo creo que no, vos desempatá si querés Bruno, ¿eh? Ay, hay, hay algo, hay algo, no sé si tan cierto, pero hay algo. No te la querés jugar, así forma Almagro. No le voy a mostrar uno a él. Señor Héctor Francisco Gallo. González, es el arquero de Almagro, en la última línea, Ferreira, Varela, Chucarro, los dos centrales, Silvero, marcando sobre el otro sector, sobre la izquierda, Solé Blanc, los dos recuperadores en la mitad de la cancha, una segunda línea, más adelante, Schoenfeld, Pablo Pérez Ramírez, y bien de punta, Galeano, este 4-2-3-1, que pergenió, Diego Tripodi, para Almagro, para Almagro, hombro del club, Diego, trabajando, y después la salida de Sábato, se quedó aquí, en Almagro, el árbitro de Quimosa, Ramiro López, acompañado por, asistente 1, Nahuel Rasulo, asistente 2, Marcos Orticolú, y cuarto árbitro, Sebastián Adip, y así forma, el Deportivo Morón, el gallito, Galván, es el arquero, del Deportivo Morón, es el otro, Coronel Gómez, Henry, sobre la izquierda, en la mitad de la cancha, Berterame, sobre la derecha, Ferreira, Orozco, un poquito más adelante, en los dos centrales, Coronel, sobre la izquierda, García y Rescaldani, el 4-4-2, la coreotáctica, de la rosa, para el Deportivo Morón, bueno, frente a la pilota, Galeano, vamos a ver, para menos, a lo mejor delante de la categoría, que es Franco García, un muy buen arquero, de primera división, gracias a Rando, Shakira Almagro, que es Emiliano González, escribió formado de los estudiantes, algunos nombres, que para mí, son muy importantes, en el fútbol, que por supuesto, ya se ve, por completo, en cualquier rincón del continente, ¿no? Finta Ramiro López, es la hora de jugar el partido, para Morón y para Almagro, para Almagro y para Morón, y el relato es todo tuyo, Ariel, con su soporte, su comentario, Gallo, y con el querido Bruno, el guío que abajo estamos, en la cancha de Almagro, con el saque del mago, que va a ser Leo Ferreira, y la banderilla, es en la producción, con Nico de Gano, con Rodri Mesque, aquí en la cancha de Almagro, el querido Mano Fiberi, y el Terry, y toda la banda, toda la banda del sindicato, que laburan un fenómeno, la saca desde la mitad de cancha, Pablo Ferreira, el colega, juega ese Franco García, mira, Pablo Ferreira justo contra Almagro, ¿eh? ¿Quién diría, no? Justo, gracias a favor, Saludos, Pablito, ¿no? Dale Almagro, del fondo, con Achucarro, viene, por aquí solo para liberarse, Facundo Silveira, bueno, me dijiste entonces, en Almagro, ¿quién llegó y quién se fue? En Almagro se fue, el delantero uruguayo, Diego González, y el mediocapista, Gastón Torres, llegó, el volante derecho, Gonzalo Jaque, que regresa aquí, a su paso por Chaco Forever, y también mismo caso, para el delantero, Enzo Chimba Fernández, ya te cuento, reclamado en una mano, cuando la tenía Galeano, en el área, la verdad que de acá, fue imposible ver, la mano, supuesta de Agustín Gómez, Gallo, de acá imposible decir algo, a ver, no, si es más cerca, no, el brazo pegado, y el jugador, tira la pelota hacia el brazo, pero en todo caso, el brazo está pegadísimo al cuerpo, como les gusta empezar a, a complicar el partido de los árbitros, acá la pelota lejos, Bruno Galván, ya vemos atrás de José Ollano, porque se fue, García, el paso de García atrás para Ferreira, lo puede pasar Mico Henry, de vuelta, la recuperación atrás de Ferreira, ya la salida con Galván, y el largo para Rescaldani, pierde en lo alto Rescaldani, Ferreira, va Rescaldani, va García, en el uno ni otro, saca Parila, el exdefensor de Nouveau, se saca, por el filoto, es filoto para sacarla, con Rescaldani, Ferreira, Ferreira, la puerta por afuera de Coronel, García, García, linda adentro, metió el paso, no lo me pareció, si no viene de nada mal, llegó para un lado, y la pelota para otro, está en lo correcto, viste, a lo Magic Johnson, bien, 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 la primera impresión de este mano, se lo cobró la anterior, Ramiro López, por eso es, para Almagro, de completo Almagro, Chimba Fernández, retornó a la institución, tras un breve paso, por el Mujuk, Runa de Ecuador, y la última incorporación, hasta el momento, es la del atacante, Elías Alderete, que viene de actuar, en Chacarita, claro, el delantero que necesita, le falta gol, a este equipo de Almagro, gana Ferreira, va a verte, grame, Panchito, soleal costado, Alan Schofel, el capitán Ferreira, y John Ferdin abierto, ginerario, está Galeano, pide continuar la acción, Patricio Pérez, ahí está el 10, el ex hombre de Platense, detrás de la salida, de vuelta para el conjunto, de Trípode, repasamos el resultado, de los partidos, en la primera nacional, ayer ganó, el superclásico del ascenso, Chicago, a All Boys, 2 a 0, empataron, San Juan, San Martín, Alvarado 1 a 1, viene Berterame, Largo mío de Silbera, la Galeano, de cabeza Gómez, complicado, queda la pelota para JJ, Ramírez, vuelve Quiloto, Ramírez, femea, Ramírez adentro, Galeano, y el cierre providencial, y el defensor, la pelota que le queda, el arquero Galván, algo que re, ha intentado llegar al magro, tiene menos la pelota, pero es que me parece que es más directo, cuando intenta llegar, hasta el arco de Galván, me voy a decir algo, Gallo, con el respeto que usted me merece, a usted también, Adioti, vamos a tener, tenemos tres goles hoy, en la tarde de Cosín, que es bueno, se me parece, ojalá, haciéndolo, tenemos, que bancar diciendo, con las gotitas, y todo eso, no le gustan las gotitas, está todo bien, pero, si hay goles, no hay gotitas, eso sí, qué manera de competir a la Champions, a la final, con tres goles aquí, va a levantar Orozco, Escriboto a buscarla, el centro de Orozco, no se va, se queda encima del área, le dice la Rescaldani, saca de camisa Ferrey, la pelota lateral, a buscarla a Coronel, cerca Henry, arrancó con la desindicación, en Ardoza, y no es para menos, Henry, Coronel, quiere Rescaldani, la tiene González, ¿qué dice Fabián? ¿qué jugó aquí en Almagro, eh? le está pidiendo a Orozco, que ya haga cargo más de la pelota, en la mitad de cancha, no sé si presta atención, la gente lo recibe con cariño, aquí en Ardoza, imagino, jugó, y lo saludaba a la platea, claro, jugó también para allá, y como demás, Coronel para García, Valor Uruguayo, adelantado Franco, francamente adelantado, y salida del fondo, para Almagro, tenemos seis minutos, y el partido está 0 a 0, después Bruno, me vas a explicar qué pasó, cuando fue a Gala, ¿no? Ella no pertenece más a Morón, sí, porque tomaron la decisión, el cuerpo técnico, junto a la dirigencia, que no iba a ser tenido en cuenta, José Ayala, por eso, abandona la institución, del gallito, y Bruno Galván, empieza a ser el titular, y en el banco está, por las inferiores, Tante Monzón, ¿y van a buscar otro arquero? Por ahora no, Ferreira, espera el Coronel, Ramírez, va a Jota Jota, ah, Pérez, limpió bien hacia afuera, va Silvera, Silvera por dentro, para Pérez, el toque al medio, le hicieron bien, Pérez, aguantarla, busca Galeano, quiere Pérez, saca a Ferreira, rebote, y como viene al arco, el remate de Gastón Blanc, que se saque desde el arco, que va a ser Bruno Galván, el arquero del Deportivo Morón. Está clavito en la mitad de la cancha, con los dos de contención, que tiene Almagro, con Jean-Déz con Blanc, intentan armar una línea de tres más adelante, deja de punta a Galeano, y Sopre va sobre la derecha, Pérez bien como enlace, como enganche, y Ramírez, sobre el otro sector, sobre la izquierda. ¿Quién le manda un saludo, Gallo, a usted? ¿Quién? El señor Leonardo Ojeda. Está feliz con el presidente de San Miguel. ¡No, claro! Un abrazo, ¿eh? Un gran profesional, una gran persona. Galván. Un poco loco, ¿no? Un poco loco. Galván. Busca Gómez, se fue en abierto Henry, se muestra Ferreira, va larga para García, no sobra la pelota Panchito Solé. Elevación, Fél, y saque de manos. Ariel, señor. En la isla Maciel, en el entretiempo, San Termo le está ganando 2 a 1, Almirante Brón. Brón de Puerto Madre y Patronato igualan 0 a 0 en 36 minutos. En 6 en Zárate, Caducinese de Mendoza, 0 a 0. Perfecto, señor. Esquiloto. Perdió Esquiloto, robó la pelota en la salida. De vuelta al Magro. Ataca JJ Ramírez, penulta para Galeano. Ferreira, dana bien el 5, Ferreira. Toca Ferreira, de lo mejor que presenta Morón, en este campeonato. Buena pelota de coronel para Orozco. El pibio formado de los estudiantes va. Orozco, pica Berterame por afuera y sobre el costado salió el sol de un José Ingeniero. Otro muy atento a nuestro productor ejecutivo. El soviético. Diego Roy. Claro, obviamente, está palpitando acá y que no hay otro torneo que va a dar. No, por supuesto. Este es el interés a Roy. Berterame, cubrió Ramírez y se saque de arco. Se está armando el partido. Tenemos 9. Orozco que vuelve a ser titular después de la lesión. Sugeró la lesión, lo concentró y de arranque lo más lo mandó Narodosa. Del fondo va a sacar González. La salida de Emiliano. La levanta González. Jompel. Alan por afuera. Va Jompel. No logra pasar Jompel. Había peinado bien Blanc. La vuelta de Rescaldani. Rescaldani al medio firme recupera Solé. Dos buenos cinco frente a frente. Solé de un lado Ferreira del otro. Gómez. Y por dentro ahí viene con mucha gente Morón. Pica Berterame. Gana Berterame. Va hasta el fondo en la mitad de la cancha ahora sí con este pelotazo la buena entrada de Berterame sobre la derecha avisa al deportivo Morón que estaba tratando de controlar la pelota pero ahora sí con el cambio de ritmo necesario para esta pegada de Berterame. Viene Héctor Morón sacasa Ferreira y después tiene tres volantes para jugar y dos delanteros. Es ofensiva la propuesta de Narodosa. Más Esqueloto que en realidad juega de lateral pero de origen es un juguero más ofensivo se acomodó ya hace tiempo a jugar así, ¿no? Lateral de Henry saque de mano 0 a 0 llegó recién claro Morón. A propósito de Pablo Ferreira tiene cuatro tarjetas amarillas se tiene que cuidar Emiliano González y Patricio Pérez en Almagro también con cuatro. Con los apuntes Bruno Liotti Gómez ganó con falta claro empujón contra Galeano tiro libre para Almagro va hacia el arco donde está su gente a buscar el primero. Y Morón que busca permanentemente a Orozco también, ¿eh? Con grabas a uno de los mediocampistas de habilidades técnicas es uno de ellos. Bueno, cachó Pirotecni allí cerquita del área de Morón, ¿eh? Sí, sí, sí. Le va a reclamar a Ramiro López que creo que se acerca a hablar con el personal policial. Hace lo que tiene ayer Ramiro López ante la primera. Bomba de estruendo. Esto no no se debe permitir. Y allí está Ramiro López charlando con el hombre ahí está la acción que podemos ver que se abire. Pregunto, ¿no? ¿Hace falta que Ramiro López le venga a decir al encargado de la seguridad lo que hay que hacer después de que cayó? No, no hace falta pero el protocolo indica que el árbitro debe parar el partido pero ya el hombre tiene que saber lo que tiene que hacer. Pero el protocolo indica que debe saber para parar el partido para que la gente entienda que no se debe hacer lo que ocurrió en este preciso momento. No estoy criticando a Ramiro López, entiende, ¿no? No, no. Ya lo sé que no hace falta. Solémete el centro al área a rebote que buscaba Jumpey. Además, el personal policial está para la prevención. Pero claro, no tiene que ser. Bueno, la reventó Ferreira al costado, ya que de manos. También a la pasada al personal policial Sebastián Aviv, el cuarto árbitro, le dio algunas indicaciones también. Esqueloto, va el galgo. Cayó Esqueloto, falta. Infracción de Ramírez y es tiro libre. Ahora Morón que viene por arriba, ahí se vendrá Maxi Coronel. El descansor formado en River, que fue hace tiempo en el Boy, ¿se acuerdan del gimnasio Grima en la Plata? Claro, el deportivo Cúcuta también en Colombia. Ese se me escapaba, ¿eh? Menos mal que te tengo a vos, Bruno. Ay, cómo está Bruno hoy, ¿eh? Ah, está muy metido, ¿eh? Termé. El tiro libre de Santiago Coronel. Bien, no es Maxi el que está en el área. Del Gómez y Bajeloto que tiene altura y está Rescaldani, por supuesto, y Franco García. El pícaro delantero que tiene el Deportivo Morón. Centro de Santi, Coronel, pelota que llega al área, buscaba Peinar García. Coronel dice, es nuestra, no, es saque de arco. Salida para Almagro. Coronel que recién manejó el balón sobre la derecha, pero fue más suelto también. el mediocampista del Deportivo Morón. No sé qué. Arrancando en los primeros minutos también sobre el centro del sector, sobre el izquierdo. Velator, querido Gallo, se suma a D-Sport Facts, así es, llega a una de las asociaciones de artes marciales mixtas más importantes del mundo, DirecTV. Ponete el protector bucal, Gallo, y disfrutá de la primera velada del próximo viernes 16 de junio con la pelea estelar entre Vadim Benkov y Joel Romero por los canales 620, 1620HB y Ticou. Blanc la regaló a Berterame, le queda a Rescaldani, el duelo con Achucarro, saca la que quema, Achucarro quema, 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 la sacó Achucarro, jugó bien para Ramírez, Ramírez en la media vuelta, no llega Pérez, primero Ferreira, es un poco más parecido a Morón, tiene más juego, igualmente viene Blanc, cayó, hay falta, Cobra López, el tiro libre. Un buen telón, estas cosas sí, muchachos, lo otro, lo de la bomba de estuendo, no, esto sí, y aplausos para esto, ya que yo entré, y estaba ingresando la barra del Madro, lo minucioso que fue, la forma en la cual lo revisaron, evidentemente, no revisaron de todo bien, pero, creeme, que lo revisaron todo, ahí va, Achucarro, Pica Silveira, Pica Silveira, pelota para Silveira, va Silveira, y por dentro Silveira, y roba bien, que el otro saque, de costado para el Magro, el Sol, que acaba de salir, nos viene bien a nosotros, para calentar el ambiente, pero, nos da de frente, sí, es verdad, por ahora se banca, García, pierde con Blanc, no, yo digo por la visión, por el partido, simplemente, Ferreira, bienvenido, ataca Ferreira, claro, caliendo un poco, imagínate, Brunito, como está ahora, hacia abajo, Pérez, Schoenfeld va, sigue Pérez, pelota para Schoenfeld, el centro de Schoenfeld, que era para Galeano, cierre de Gómez, anticipa Solé, pelota al área, va a sacar Esquiloto, saca el Galgo, contra el costado, le queda Ramírez, va contra la marca, el ex Racing, largo recorrido por Europa, especialmente el fútbol italiano, Blanc, pelota al área de Ramírez, le gana Coronel, de Maxi, para que venga a buscarla Orozco, Orozco, mal pase de Orozco, vuelve, recupera a Schoenfeld, abierto Galeano, por dentro, Pérez, vino para Galeano, lo va a esperar a Leo Ferreira, la pasó Ferreira, Galeano, Galeano, demoró tanto, metió el centro, y no lo hizo bien, en la contra, Coronel, vuelve a perderla Coronel, otra vez, recupere el Deportivo Morón, largo envidio, para que venga a buscarla, otra vez, el goleador Escaldani, Escaldani a buscarla, toma la pelota al costado, el saque de manos, bueno, al ver, que hay un dominio técnico, en el sector central, de Morón, comienza a ajustar las marcas al Magro, para que precisamente el equipo de Nardosa, no pueda tener tanto tiempo la pelota, ¿no? 17 minutos, Almagro y Morón jugaron 76 partidos, Morón ganó 30, Almagro 26, y hay 20 empates, Esquiloto, saca a Maxi Coronel, Escaldani, Berterame, García, llegó Frankito, el saque de costado, ¿qué edad tiene el uruguayo, Franco García, Bruno, el delantero de Morón, 24 años, tiene nacido en Melo, Uruguay, llegó de Fénix, fue un cerro largo, y Albión, 97 partidos jugados, 17 goles, en la primera división, alguien que sabe mucho, me dijo, es un delantero que se lo llevan de primera división, a Franco García, hay otro muy buen delantero, en Mendoza, Independiente de Rivadavia, el paraguayo Arce, me tengo que preguntar, alguien que sabe mucho, se lo llevan, ¿qué equipo de primera división? Ah, no sé, ¿qué equipo? No sé, me dijo, en algún momento va a jugar en primera división, ah, en algún momento, estaba en la B Metropolitana, jugó bien, pasó a la primera nacional, se detaca, lo próximo en la primera división, a Chucarro, hay un parejido con Franco Niel, sí, claro, ya lo ha marcado, no te transmisión, mi querido Bruno, está muy bien, Silveira, rebota, créanme que es desinteresado, no, pero, al contrario, seguro, la va a sacar Galván, se acuerda, que no me viene de Paz de Europa, no, se levantó el Paz recién, Galván, salió con Henry, a Henry, pelota para Franco García, García, la aguantó bien, jugando adentro para Orozco, Orozco, quiere verterame, Rodríguez, Esqueloto llega para buscarla, de vuelta la tiene, Galileano, la regaló, le queda el Galgo, Rezcaldani va, y por el pase de Esqueloto, hizo lo más difícil el Galgo, mirá que tiene experiencia, eh, lo cruzó de, de lateral a lateral, la más arrisada, y hablando, de Galgo, y de, cómo está parado Morón, en el sector central, es clásico 4-4-2, adelantando a García y a Rezcaldani, que sigue ese paro, de punta, después en la mitad de la cancha, con un perterame sobre la derecha, hay un tándem, con Ferreira, que recupera, y Orozco, que juega un poquito más adelantado, para hacer el enlace, el enganche, de este equipo de Nardosa, y Santiago Coronel, bien sobre la izquierda. Esquel Esqueloto, que tiene 34 años, largo recorrido en Italia, Chesena, Catania, Atalanta, Inter, Zafolo, Parma, Quivo, Verona, sacó el Galgo, vino para García, adentro para Orozco, de vuelta para Franco García, se mete en el área García, García, contra Chucarro, García, dan a Chucarro, y es, John García, saque de arco. ¿Este es la asistencia, de Orozco a García, recién? Sí, muy bien. Orozco, 25 años, el pase pertenece a Estudiantes de La Plata. También anduvo en el Asteras Trípolis, en Grecia, en Alminen. Buena faccia, Nardosa, ¿eh? Sí, claro. Y los timbos que tiene, abajo, tremendo, ¿eh? como se ha llorado, Fabián, muy bien. A Chucarro con Barilla, pelota que en lo alto devuelve, Gómez, Schoenfeld, a la pelota hacia el costado, de vuelta Schoenfeld, quiere meter al área, a ver, a ver, a ver, Schoenfeld con el centro, para Pérez, pasó Galeano, muy largo, le queda Silveira, hay juego, llega Solé, Solé, Solé afuera, la hizo muy bien para Silvera, Silvera mira al área, mete el centro, Barre, cierra, verterá, Schoenfeld, Schoenfeld. Bueno, ahí se anima Almagro, cuando le quita la pelota a la mitad de la cancha, y va rápido, en el último tramo de la misma, intenta tenerlo ahí, debe presionar un poquito más hacia adelante, si no quiere tener inconvenientes con el manejo de pelota de Morón, en el sector central. 22 minutos. Después de este corner, quiero hablar algo con vos, Gallo, que yo sé que va a ser polémico, pero después de este tiro de esquina, y puede participar Alioti si quiere, el centro de Ramírez, pelota que llega en el área, jugaron cortitos detrás para Solé, Pancho, con Silveira, Silveira como bien, arriba en lo alto, va Chucarro, Oxay, posición adelantada, miraba la tribuna, supuestamente visitante, históricamente acá, venían los visitantes, salían un montón de gente, porque es una cancha cómoda para llegar, la de Almagro. Yo sé que no estamos preparados, y que el momento es bravo, pero, cómo extraño el visitante, en el ascenso, porque en primera, se da un poco más seguido, pero cómo extraño el visitante, en el ascenso. Los clásicos del ascenso. Todos los extrañamos, fíjate que con un solo público, va mucha gente también, digo, una sola parcialidad, ayer vimos, por ejemplo, lo que pasó en Chicago, y el Bois, el tema pasa, porque primero, que muchos dirigentes, que dicen que el uno no quiere, y segundo, que hay muchas cuestiones de seguridad, para el traslado de las escadas, que hay que solucionar. Yo entiendo, entiendo, pero evidentemente, por ahí, pasa el tema, que todavía no se puede. Me bajaste el barrilete, Gazo, ya, yo también lo quiero, yo también lo quiero. Ah, Chucarro, Alioti, vos sos más joven, no sé si llegaste a ver los clásicos del ascenso, con público visitante, con las dos escadas, Brunito. Sí, llegué a verlo, llegué a verlo, y se extraña. ¿Viste algún dálmine, defensores unidos? Sí, claro, sí, por supuesto, sí, por supuesto, en el coliseo de Mitre Cuccini, hoy se cumple en 10 años, de que falta el público, en la primera división, visitante, público visitante. Justo, entre paréntesis, gran campaña del cargo, gran campaña del cargo. Está jugando ahora, con Agropecuario, ¿no? Gran campaña del cargo. Con Ginaya de Mendoza, 22 minutos, 0 a 0, y Agropecuario en 20, igual a también, 0 a 0, con Güemes de Santiago del Estero. Creo que le sacan al goleador, de cargo, ¿eh? Y se va para Quilmes. Y sí, se lleva lo mejor, te digo. Me estoy refiriendo a Jiménez, ¿no? ¿No jugó esa en Quilmes, Jiménez, o yo estoy loco? Eh, no, jugó en Arsenal de Sarandí, pero no, no en Quilmes. Yo estoy loco, seguro. Solis la perdió, roba García, va García, va García, se escapa García, que jugador armó García, rebote para Vertegame, sigue el juego, Vertegame, Vertegame, para mí tiene que retretar la acción, López, tiene que volver atrás, pero vos sabés que, ¿cómo falta? Le marca López, que viene siguiendo la jugada, de ir todo a la pelota, sabés que, estoy más cerca de lo que pensó Ramiro López, en esta, pero, yo no lo voy a contradecir, jamás, Galeano, perdió la pelota Galeano, coronel, pateó todo, pelota, jugador, todo le cobra retención. Sí, se mete Esqueroto. El Galgo, están todos los asuntos, eh. Más, mítica. Bueno, parando, parando, ya está, era falta y ya fue cobrada, bueno, muchachos, listo, ya está. Ahí tira libre para Morón, le mandamos un beso, sabe aquí, Gaggio, que nos está viendo atentamente, nuestra querida amiga Silvana Varela, compañera de Porto. por supuesto, sí, muy bien. La voz del estadio, el Deportivo Morón, además. Estuvo haciendo desde aquí, tirá para arriba, ¿no? Sí, y cierto tramo de programa también, con Kili, con Juan Baviera, con lo que ya contó, con Johnny de la Muglia, papelitos. Sí, sí, toda la banda. Tiro Libre, que vendrá el área, el centro que levanta, ahora, ¡Cola! Bajaban para García, primero, las manos seguras y firmes, de Miriano González, en la nueva casa, en el cielo de García, no tenga ninguna duda, que el miércoles, cumple su primer aniversario, un año ya, tiramos la casa por la ventana, no solo tiramos para arriba, bien, Héctor, Mercedes, pero está al costado, ya que ve manos, lateral, que va a ser Ferreira, se muestra blanca, Figuera Pérez, que no es el Patricio Pérez, que jugó en Vélez, el histórico, este jugó en Platense, ¿no? Sí, en Platense, también en San Martín de Tucumán, Atlanta, aquí el Patricio Pérez, que tuvo un charcarita, también, claro, no llegó Esquiloto, ahí saque de manos, jugaban de lo mismo, jugaban de Inglaterra los dos, claro, juegan, va, Pérez, dale Orozco, traba Pérez, gana Pérez, contra Esquiloto, recupera Orozco, lo hizo muy bien, sigue Orozco, saque de manos para Morón, disputado el partido, ahora Almagro todavía no pateó Larco, ¿no? Y van 27, Gallo. No, es cierto, salvo alguna excursión por aquí, en el centro pasado, pero nada, nada, es cierto, ¿te molesta si abro el necesar? ¿no es? Bueno, listo, ¿qué quiero que te diga? Si lo trajiste a Brito, Blanco, estás impaciente hoy, Gómez, robó la pelota, le queda a Schoenfeld, a Alambá, Schoenfeld, ¿qué hizo Schoenfeld? Explícame, tenía mil opciones mejor, en contra para Morón, pensó que Ferreira estaba más cerca, que venía de frente a la jugada, yo lo hubiese cambiado todo, bueno, yo no hubiese hecho nada, la verdad, ves que hay que abrir el necesar, ¿te das cuenta? Esa que de manos, o no, Bruno, por supuesto, ábralo, ábralo, hablabas del plantel que tiene Morón, precisamente, todavía no sumó incorporaciones, no trajo ningún refuerzo, Coronel a buscarla, y ya recupera, por el costo de izquierdo, el día es piloto, gana Silvera, le queda Silvera, 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 contra Vertel, dame el centro que llega al área, cayó Galeano en el área, te digo, te digo una cosa, prima facie, te digo que no, prima facie, prima facie, es córner para el magro, me parece que, bueno, es un, un juego de roce, a mí me dio la impresión, prima facie, que no pasó nada, pero, obviamente, nosotros que vamos a tener, la ventaja de verlo de nuevo, aquí no hay bar, vamos a ver si acertó o no, Ramiro López, no lo sabremos, por lo pronto, vino Varela, y está Chucarro, y en el área está Ferreira, y claro, está Galeano, y por supuesto, va John Fell, son los posibles cabeceadores, que presenta al magro, hacia el arco, que defiende Galván, ya no está allá, en el arco de Morón, el centro vendrá, desde la derecha, pide John Fell, va pasado, para Varela, para Galeano, ni uno, ni otro, y sale Esqueloto, corre el galgo, en la contra, contra Blanc, la defendió Blanc, la termina perdiendo, ahora, hay Ops, ahí sí señor, de Orozco, Blanc arriesgó, casi le sale mal, como en la anterior, a ver, no pasó, no pasó absolutamente nada, habla mucho Tripodi, lo justo y necesario, es más de observar, el que sí está hablando, es Nardosa, recién le pedías que el otro, que lo choque, al jugador de Almagro, es mucho más claro, bueno, ahora hace algunos minutos, que no llega, tanto Morón, pero mucho más claro, saliendo, jugando, teniendo, tenencia de balón, y administrando mejor, la pelota, como para llegar, hasta el arco, de González Morón, le cuesta más, lo hace todo, más forzado, Almagro en ataque, el Morón, las bajas, Hernán Perrones, se marchó a préstamo de Uxud, y precisamente, no van a ser tenidos en cuenta, el arquero José Ollara, y el lateral izquierdo, Ramiro Arias, González, en la salida, por la derecha, para Almagro, 0 a 0 el partido, 31, mira, pasó el minuto 30, y no tiene gotito, así que, ¿sabes qué? No tira nada, ahora me lojé, y porque es a los 30, no es a los 31, es a los 30 que hay que tirar, igual vos no gastás de más, si es, no te conocemos, y no gastás de más, ¿eh? Me han hecho una fama, que no coincide, con lo que realmente soy, no, doy fe que has pagado, un par de casas, ¿te das cuenta? Pají el frasco, el veni ahí arriba, ya está, Coronel, el lateral es saque de manos, con los nenes que jugó Esquiloto al fútbol, ¿eh? Ahora me los vas a contar, me gusta, meternos por allí, por ese lugar, está muy bien, lateral de Esquiloto, vamos a repasar la carrera del Galgo, Esquiloto, era para Franco García, a Chucarro, la robó, la mandó bien, bien lejos, cuidado en el cierre, Gómez, no quiso complicaciones, ese saque de manos para Almagro, Ramírez lo deja a Silvera, lateral de Silvera, va la pelota para Pérez, Coronel, Blanco en la manito, sigue el juego, busca Rescaldani, era una mano que hasta, para mi gusto, del fútbol de Almagro, Esquiloto, a ver, metámonos en esa carrera, bueno, el Galgo que a pesar de, haber surgido en Banquil, no llegó a debutar en primera, realizó el grueso de su carrera, en el fútbol italiano, en el cual actuó entre 2009 y 2015, hablamos de Checena, Catania, Atalanta, Inter, Sassuolo, Parma, y Kievo Verona, además en el exterior, también jugó en Sporting, Lisboa y Brighton, entre otros, supo compartir plantel con jugadores como, Diego Milito, Mateo Kovacic, Kandanovic, Tim Krull, Rui Patricio, y enfrentar rivales de peso como, Eden Hazard, Virgil Van Dijk, Sadio Mané, Mohamed Salah, y Mario Balotelli, muy bien, con todo, vino preparado, el señor Galiotti, son jugadores que te permiten, bucear en su rica historia futbolística, tenemos una gran noticia para darles, llegó un nuevo canal a DirecTV, D-Sport Motor, se sumó a nuestra oferta deportiva, la Fórmula E, la NASCAR, el Campeonato Mundial, pin de motocross, el World Endurance Championship, mucho más, miralo por los canales, 614, 1614, en vivo, que bien que lo dice, la verdad, Gallo, espectacular, espectacular, Championship, me gustó como lo pronuncié, perfecto, a García, acá es Franco, ahí tiro libre, yo lo interrumpí, yo lo interrumpí, que ese tranquilo, Gallo, igual lo pasa a Naranja, podemos leer la Biblia, si querés, la bravo, igual, todos, todas las geniales, son espectaculares, tenemos de todos, son espectaculares, estamos ramificando todo, ahí tiro libre para Morón, vendrá la pelota del área, para levantar Orozco, se impone la cabecera de Esqueloto, ¿no? Centro que va al área, arriba el Galgo, sale González, el rebote Gómez, Gómez, jugó atrás Gómez, mirá la contra, que tiene, Johnfield, Blanc, ese Panchito Solé, perdón, se le fue la pelota Solé, lateral para Morón, los arqueros espectadores, en el juego, eh, afuera, el balón para verte, Rame, rebote de Esqueloto, el Galgo viene, Esqueloto, para meter el centro, perfecto, la marca, del sacrificado, Galeano, sale en la contra, Ramírez, Juan José Ramírez, 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 va el Vallense, hacia Galeano, hacia Ramírez, Solé, toque y fuga, de primera Panchito, y si no me equivoco, fue compañero en flan, ya con Henry, pero, ya me lo vas a periguar vos, Ferreira, Gerota de Orozco, larga para Henry, traba Henry, y es, saquece el arco, para Almagro, es como cuando para, la banda de Almagro, eh, se escucha lo técnico, si, pero además para el partido, si, y hasta baja el sol, y viene el frío, se ponen dos suplentes en Almagro, tres, Bruno, estoy viendo ahora, así es, ya te confirmo quién es, uno es el 20, Tiziano Dornel, que firmó su primer contrato, con la institución de esta semana, el chico, ¿no? el delantero, el de área, grandote, sí, sí, 17 años para él, 17 años para él, perdió con Orozco, corrige Solé, ganó Panchito, llega el capitán Ferreira, Ferreira, de Leo Ferreira al área, saca la pelota, bien Gómez, rebote para Ferreira, pegó Ferreira, como pudo, pero al menos Gallo, un remate al arco hemos tenido, es que intenta, Almagro, jugar, al medio del Deportivo Morón, cuando no cierra Ferreira, Orozco está un poquito más adelantado para la creación, tratándole también de ganar la espalda a Berterame sobre la derecha, o a Coronel sobre la izquierda, y por allí, tratando un sitio de ganarle, esa espalda, puede llegar con más claridad, aunque todavía le queda lejos el arco de González, se mueve Dornel, Fibetti y Jaque, en Almagro, perdió la pelota Berterame, que Henry Solé jugaron el 2021 en el Canario, en Flandria, se dio cuenta, la cabeza no falla, John Pell, Ferreira, por ahora, Ferreira, Ferreira, y espera John Pell, de cabeza Gómez, rebote para Berterame, abierto por allá está Santi Coronel, agiliza con García, y va García, primero el cierre correcto del defensor Barilla, va Joaquín Barilla, que se llama igual que el defensor central que tiene Instituto, pero aquí es Uruguayo, este, que va a Neubel, va la pelota para la derecha para John Pell, y el saque de manos de John Pell, Abro Pérez a buscarla, y está acostado, seque de manos, ¿qué pasa con el árbitro? ¿un corte? Sí, un corte, el número 3, de Almagro, Facundo Silvera, lateral de Ferreira, John Pell, devuelve para Ferreira, otra vez para Alan, John Pell mete el centro al área, Gómez, despeja, y en lo alto sigue Barilla, otra vez la pelota al área, ahí viene, no sale el arquero, Gómez, la tendencia a tirarse tiene el nuevo Galeano, ¿no? Bueno, viene libre Vertegame, atención, Vertegame, voló Vertegame, ¿cómo están, eh? Qué impresionante a veces los futbolistas, ¿no? Después se quejan de algún lateral, de cualquier cosa, a veces, el juego en la Argentina, se hace insoportable por algunos futbolistas, Ramírez, 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 va Pérez al área, espera Galeano, centro para Pérez, Pérez en la media vuelta, no pudo pegarle bien Galeano, queda viva allí, insiste Pérez, quiere Galeano, sale Galván, y allí está una excursión de la que decíamos, ganándole la espalda a los medios de Morón, bien Ramírez, no le dio de lleno y plenamente, Pérez, por eso se pierde ese remate, en las manos del arquero Galván, pero intenta un poquito más de claridad, con esa claridad, intenta, insiste, un poquito más al magro, Pérez contra Ferreira, había falta, sigue el juego, le queda Rescaldani, la bajó Rescaldani, la sostiene Rescaldani, falta, contra Rescaldani, estilo libre para Morón, no lo puede creer Trípody, la falta que sancionó López, 40 minutos, el tiro libre que vendrá al área, Brian Orozco es el pateador, marca algo preparado en Ardoza, mira el laboratorio de Fabián, a ver si sale, algo de su laboratorio, Orozco ahí está lo preparado, mira Coronel, pelota al área, no pudo Rescaldani, detrás de él estaba libre también Gómez, estaba bien ensayada, bien armada esta, Gallo, el laboratorio de Ardoza, obvio, lo habían hecho muy bien, pero es que no le pegó de lleno, estaba solo Coronel, si, pero, en una de ellas no sabía que estaba tan solo, pero digo, la aproximación de cabeza, que le dio con el techo de la misma, la mollera, pero bien hecho, bien preparado, bien ejecutado, no tuvo el final feliz, decíle a Fabián que estuvo bien ensayada esa, bien preparada, Fabi, salió bien la del laboratorio, arriba que, cayó el cabriciador, ahí ya no salió el ojo ahí, está bien, está bien, Blanc, Blanc, trabajo de la semana, y como corresponde, John Fell, John Fell, va Galeano, va Pérez, Esqueloto, posición adelantada, el resto de los partidos, todo cero a cero, pronto de Puerto Madri, patronato cero a cero, defensores unidos gimnasia de Mendoza, cero a cero, y agropecuario, WM de Santiago del Estero también, mismo resultado, cero a cero, recordemos que Tachimán es, cedo solamente una de las zonas, ¿no? Para emparejar, exactamente, que bien se escapó Pérez, que jugó armó Pérez, coronel, todo pelota, dice López, García, en el duelo contra Chucarro, quiero García, hay falta de Chucarro para mí, en esta ocasión, que no pobre el señor López, no despobre nada, Ramiro, siga, siga el juego, Rodríguez, coronel, y claro, se van a dar de lo lindo, y ahora quedó caído un jugador de Morón, ¿vos no saben Ardoza cómo explotó cuando no le cobraron la falta al uruguayo García? Porque se vio clarísimo, fue un manotazo arriba al rostro. Y ahora después de la segunda jugada, ahí está lo que estábamos, lo que estaba contando Bruno, y es cierto, yo creo que en ese, en ese momento, si el tíde de sus favores, está mirando para otro lado, Ramiro López, por cinco detalles de juego, está siguiendo la pelota, y hubo un choque, como bien marcas, para cobrar falta, primero amonestado en el partido, en Almagro, el número seis, David Achucarro, y está caído en el gallito, el número cinco, hablamos de Pablo Ferreira. Intenta Almagro en los últimos minutos, emparejar un juego que al principio, estaba en favor del Deportivo Morón, con el buen manejo en el sector central, de Berterame sobre la derecha, Orozco fundamentalmente, que es el que hace jugar permanentemente a este equipo, ahora lo llevó más, la presión se hace, más allá del sector central, no hay tanto espacio como al principio, y Almagro parece, volver al partido, cuando se cumplan los 45 minutos, se va a agregar un minuto más, ¿eh, Cayo? Yo le prometí tres, ¿no? Tres goles le prometí, si yo está bajando, pero me acepta una rebaja, pero así, todo, está bien, pero el partido me entretene, no es, un partido tan aburrido, va García, la saca Chucarro, espera Ferreira, le queda Esqueloto, si usted está entretenido, yo estoy contento, Coronel, Coronel, va para García, al área, viste que la tiene González, yo no sé por qué, Lobriones se le entró a tiempo, ¿qué va a poner? No, pero, después te tengo que preguntar, ¿de dónde sacaste menos de tres? No, el golpe, ahí está, ahí está, es la que veíamos nosotros, no, esto es roja, y el árbitro, y el árbitro, en esta circunstancia, para mí estaba viendo para otro lado, porque si no, si lo advierte, se vio, mínimo, mínimo, tarjeta amarilla, no, pero eso era roja, un golpe a los rocos y Balboas, ahora a Abid, ¿no le puede avisar el cuarto que lo tiene de frente? No, le sacó amarilla, pero no roja, es cierto, era una tarjeta roja gigantesca, ¿no? La amarilla que le sacó, sabe a poco, se quedó corto, muy bien, nuestro director y la producción, con esa lupa, Gómez, Largo pelotazo que busca, en el fondo, Barilla, de atrás la salida, con González, Emiliano, la manda arriba, Rescaldani, espera en el alto, Coronel, para Rescaldani, la alcanzó a jugar con la punta del botín, trabaron, Ferreira, y Rodríguez, Esquiloto, el galgo de vuelta, sale Coronel, va para Franco García, bueno, se terminó el primer tiempo, 0 a 0, creo que dice mucho, la placa del resultado, empatan, Almagro y Deportivo Borón, sin emociones, sí, y sin juego claro, salvo los primeros minutos, del Deportivo Borón, después lo emparejó Almagro, y allí todavía, se está discutiendo, aquella jugada que, veníamos comentando, hace algún momento nada más, en los reclamos, para Ramiro López, muy bien, los invitamos a una pausa, ya venimos, 0 a 0, empatan, el local Almagro, y la visita del Deportivo Morón, estamos de vuelta, en la cancha de Almagro, descansan, los hinchas, descansan los futbolistas, y hasta les diría, descansamos nosotros, de un primer tiempo, que generó que Remen, relator y comentarista, para que la transmisión, se entretenía, porque el partido, no lo fue, realmente, digamos sinceros, no lo fue. Es cierto, pero digo, en los primeros minutos, siempre fue, el que mostró, mejor juego, más articulado, obviamente, por capacidad y jerarquía, de sus hombres, en la mitad de la cancha, del Deportivo Morón, después, cuando Almagro, le quitó la pelota, intentó ganarle las espaldas, a los medios, evidentemente, la cosa cambió, pero así todo, después se fue diluyendo, a tal punto, que seguramente, a nuestro muy buen equipo, de producción, le debe haber costado, que veamos alguna, de las jugadas, del primer tiempo, como por ejemplo esta, en la que, el Deportivo Morón, insisto, desplegando mejor juego, por el lado, de Orozco, fundamentalmente, y, con la llegada, abierta de Berterame, también, en aquella situación, sobre la derecha, buscando, la posición, del primer palo, de, el arquero González, y fue el primer aviso, quizás, el único aviso, que tuvo el Deportivo Morón, que aún, manejando la pelota, le costaba llegar, indudablemente, hasta, cerca del arco, del hombre de Almagro, en una muestra, en una jugada, preparada, el último cabellazo, que no le da el lleno, de Recaldani, pudo también, acercársele, el Deportivo Morón, a Almagro, que no insinuó, mucho, es más, no insinuó, nunca, en las cercanías, del arco de Galván, en un partido, que, tuvo bien jugado, la primera parte, por Morón, después, cuando tomó las marcas, Almagro, ya se diluyó, y terminó, en un híbrido, cero a cero, ya venimos, Estamos de vuelta, en la cancha, de Almagro, el partido, cero a cero, vamos a meternos, en esta zona A, esta es la estrecha, 20, de esta zona, que tiene por ahora, Almagro y Amorón, fuera de la zona, de reducido, bueno, vamos repasando resultados, arrancó la historia, el jueves, Héctor, con el empate en cero, entre San Martín, de Tucumán, y Estudante Río Cuarto, Nueva Chicago, le ganó en el super clásico, del ascenso, 2 a cero, All Boys, San Martín, de San Juan, Alvarado, empataron, 1 a 1, ganó 1 a cero, y lo dio vuelta, están empatando, Brom de Portobal, en Patronato, cero a cero, el Cadu, le está ganando 1 a cero, a Gimnasia de Mendoza, mirá que triunfo también, si, parciales estos partidos, Agropecuario, UM 0 a cero, el que estamos haciendo nosotros, por supuesto, Almagro Deportivo Moroni, está por comenzar el partido, entre Temperley, y Defensores de Belgrano, la pausa, claro, los goles, varios regales, los goles, los goles, en el segundo tiempo, si, no se ganó, tres, perdón, yo tres, perdón, de vuelta en la cancha, de Almagro, ya con los futbolistas de Morón, con ansiedad, llegaron primero, por supuesto, que los de Almagro, está Ramiro López, falta que vuelvan los muchachos, del tricolor, del equipo de trípode, ahora si el sol nos molesta, en la cabina, nos da de frente, de lleno, mirá, ahora tenés que esperar, que baje el sol, a ese árbol, que tenemos enfrente del gol, y ahí te va a tapar, cuando caiga un poquito el sol, si, igual como, no patean al arco, todavía no tengo ningún problema, el tema es, si patean al arco, es que, en el arco, que da, a nuestra izquierda, que es, al del gol, allí vas a tener sombra, no va a haber problema, claro, sin modificaciones, Almagro y Deportivo Morón, recordar que el único amonestado, en el partido, es el número 6, en el tricolor, David Achucarro, querés repasar los suplentes, que tienen Almagro y Morón, vamos, Almagro del 12 al 20, Aracena, Ortiz, Zibetti, Martínez, Ayala, Basualdo, Roboski, Jaque y Dornel, y Deportivo Morón, Monzón, Ledesma, Calderón, Úbeda, Cáceres, Cubicín, Salega, Sosa, y Peluche, Alione, bueno, tiene buenas variantes, el Deportivo Morón, insisto, es un buen plantel, un buen plantel, para la categoría, bueno, va a arrancar el segundo tiempo, vamos, el Deportivo Morón, vamos, que se nos vienen los goles, eh, en la tarde, de José Ingenieros, ahora sí, en marcha de partido, es la hora de jugar, para Almagro y para el Deportivo Morón, en este segundo tiempo, ya con el pelotazo, le busca Ferreira, la saca, Leo Ferreira, envío largo para Galeano, corre Galeano, recién estábamos planteando, aquí en la cabina, la jugada de salida, preparada, bueno, no, no funcionó, Leo Ferreira, afuera para Schoenfeld, de vuelta para Ferreira, Blank, de vuelta, Ferreira, habilitado el 4, llega al área, Ferreira con el centro, salva Pablo Ferreira, cuando lo metía Leo Ferreira, toma el rebote Solé, Panchito juega al costado, y hacia afuera, parece haber salido de distinto, Almagro, mejor Almagro, Solé, Silbera, perdió Ramírez, y nace la contra con Franco García, García, rebota y saque de manos, lateral para Almagro, lo va a apurar Silbera, Galeano, Galeano, me comentaron que hay que estar atento esta semana, a una incorporación que se puede dar en Morón, importante, dice usted, importante, lo que Morón siempre sorprende en el mercado, y bueno, además, recortó por supuesto con algunos corres claros, como Tino Costa, como Ayala, y tenés alguna pista, y buscá por el arquero también, eh, por ahí viene, yo te diría que buscá por el arquero también, la saca Henry, no sé si no se ve usted, pelota que busca Franco García, espera Coronel, viene John Fell, John Fell, John Fell va para afuera, quiere meter el centro del área, John Fell, jugando corto con Pérez, Pérez, Pérez en el área, tocó bien hacia afuera Patricio, el centro de John Fell, la saca Esqueloto, va por el otro lado, Ramírez, Esqueloto, el galgo, pero salió mejor el magro en el complemento, Esqueloto busca la contra, primero Sole, me gusta el cinco, eh, no luce demasiado, pero siempre está, siempre llega, Panchito, Bruno, fíjate si a Morón, viene un arquero que ya sendió de categoría, García, corre Franco García, pierde, con la marca de Barilla, toma el rebote Orozco, Orozco en el área, que bien la hizo Orozco, arriba el rebote de Zurda, buscaba el ángulo, linda de Bryan, se notan que no son muchos los que saben como Orozco en el partido, ¿no? Bueno, aquí mandó un slalom, después de ganarle la espalda a los medios de Almagro, y es cierto que no pasó tan cerca, pero un aviso importante, en el arranque del complemento, favorable del Deportivo Morón. Un jugador que retorna a Morón, es Santiago Sala, que pasó por Guayurquiza, utiliza la cláusula de Repesca, el gallito, y el jugador ya está habilitado para jugar, y podrá hacerlo a partir de esta fecha, pero no lo tuvieron en cuenta, quizás el próximo encuentro. Maxi Coronel para Esquiloto, nos soporta, nos da información, Bruno Alieti, estamos con Héctor Gallo, estamos en la cancha de Almagro, en la primera nacional por Disports, el partido está acá 0-0, Rami, Perdió JJ, Orozco la hace bien, Orozco se escapa, se escapa la cancha para Orozco, que intenta, hay poco espacio, pero Orozco intenta, y esto es lo más saludable. Y cuando digo a un arquero que puede volver a Morón, y que ya ascendió, no ascendió con Morón precisamente. Ah, está enigmático. Ah, pero está bien, me gusta el juego. Esquiloto. Pelota para García, en lo alto, quiere peinar a Escaldaña, no logra hacerlo. Ahora está, ahora está jugando en el exterior. Te dio una ayuda barba, con esa ayuda Bruno. Bueno, está en un país, Sudamericano. Sí, muy bien. Tiene el mismo apellido, que un exterior, un arquero chileno. Está jugando en Ecuador. Dale, mantelá con... Galdiano, Galdiano, Pérez, Pérez fue el primero, Pérez. Se demora un instante, Pérez se lo toque. Corner, tiro de esquina. Hay una pérdida, un robo de pelota, y Pérez que se acerca al arquero Galván, por poco, la salvación, y una oportunidad con pelota detenida para Almagro. Cinco del complemento. Insisto que está un poco mejor Almagro ahora. Centro, el área con el taco, la saca Rescaldani. Contragolpe de Orozco. Orozco. Orozco, agarrón contra Orozco de Silvira. Cobró López. Bien, Ramiro, estilo libre. Empezó bien el segundo tiempo Orozco con la movilidad, con aquella jugada que ya le marcábamos en el inicio. Y ahora siempre tratando de pedir el balón. ¿Ya se vio un cambio? Sí, va a realizar la primera ventana. Diego Tripodito, modificaciones, Dornel y Jaque, con la 20 Dornel, ingresa Tiziano, se retira con el número 11 Juan José Ramírez, y con la 19 retorna, y va a ser su presentación oficial Gonzalo Jaque, para que salga con el número 10 Patricio Pérez. Bueno, Dornel y Jaque, mete doble 9. Quizás Galeano deberá moverse un poquito más. Bien ofensivo. Sí. Y seguramente más por afuera Galeano. Digo para que no se superpongan, ¿no? Llegó a convertirse en gol el chico Dornel, ¿o todavía no convirtió? Todavía no convirtió Tiziano Dornel. Dornel le va a ir, acuento que le va a ir un poquito más por afuera. Buen físico Dornel, ¿eh? Sí. Tengo el arquero. A ver. Juan Martín Rojas. Muy bien, señor. Muy bien. Rescaldani. Tengo un poquito rombo. Aprestamos el Instituto. Claro, y ahora estaban del fin de Ecuador. Coronel con Henry. La armaron bien. Pide Orozco. Rescaldani la aguanta. Gira. Le queda Orozco. Al medio para Henry. Marca Solé. Gana, traba. Con falta. El futbolista de Morón. Corrida larga para Galeano. Galeano contra Gómez. Galeano para Guantarra. Alguien que lo ayude. Viene Jaque. Galeano. Galeano. Jaque. Que bien pasó. Jaque. Y Dornel por dentro. Pelota que llega a la área. Es que el otro no llegó a desviarla o sí. No llega a tocarla el galgo, eh. Esa que es de largo para el Deportivo Morón. Qué buen movimiento ahora en ataque. Con Dornel siendo bien abierto sobre la derecha para el centro. Estaba picantito, eh. Había que llegar. Bueno, Almagro comienza a entender que tiene que decidirse más en ataque. Y Lionel Martens, uno de los ayudantes de Nardosa, empieza a avilumbrar los suplentes. Quizás se vienen variantes en el gallito. Martens jugaba con los pantalones arremangados. ¿Te acordás, gallo? Sí, claro. Claro. Hay muchas señas de Nardosa hacia sus centrales, a sus marcadores centrales. Qué doble cinco, ¿no? Lo podrían hacer más Martens y Nardosa. Más, más. No pasa nadie ahí. Estuvimos conversando con una muy amiga, ¿eh? Antes del partido, dentro de la cancha Martens. Aquellos años de ferro, ¿no? Claro. Esquiloto, el galgo tocando hacia atrás. Así que Santelmo se le dio vuelta al mirante. Echegó una victoria, ¿eh? Del candombegro. ¿Cómo está el equipo del Chavo? Sí. Bueno, el Chavo levantó mucho, ¿eh? Rizcaldani. Y al mirante con las nuevas incorporaciones también. Como el Pome los Vira, por ejemplo. La vuelta de Dátola. Dátola. Coronel. Orozco. Orozco. Perdió Orozco. Robó bien. El chico Dornell. Bueno, pareció falta. Era falta. Pareció falta contra Jaque. No cobró nada Ramiro López. Coronel. La saca Barrile al costado. Saque de manos. Sabes que el delantero, Tiziano Dornell, además de firmar su primer contrato como profesional, fue convocado recientemente a la selección sub-20 del ascenso. Muy bien, señor. Regalan la pelota. Y acá corrige Esqueloto. Va el Galgo. Ese quiere Esqueloto. Mira el área. Busca Rizcaldani. Espeja Blanc. No llega Galeano. Bueno, con el cuerpo, bien Pablo Ferreira. Jugando por dentro para la ubicación del 10. El 10 es Orozco. Yo lo conozco. Y acá está Orozco. Jugando por la izquierda con Coronel. Detrás pasa Henry. Coronel por dentro. Bien Santiago. Luego Coronel buscando a Orozco. Se encontraron bien. Rebote para Vertegame. Cuando se juntan esos tres chiquititos que juegan bien. Sí, claro. Claro. Borón puede armar algo. Lo que pasa es que también hay un buen trabajo de Soleil Blanc en la recuperación que no le permiten a estos futbolistas que manejan bien la pelota juntarse en Borón, precisamente. El pelotazo que busca Blanc. Jaque es lateral. Jaque de mano. Como también te digo que le cuesta muchísimo generar juego hacia adelante al magro. No le llega prácticamente la pelota a los puntas, ¿no? Mal pase para Esqueloto. Robó a Silvera. Va Galeano. Anticipado por Coronel. El rebote para Dornel. Obtiene la pelota Blanc. Juega rápido hacia afuera para Schoenfeld. Jaque. Jaque. Schoenfeld. Mira el área. La marca de Coronel. Jaque de manos. De vuelta. Jaque. Jaque para meterse. Busca el córner. Guión Orozco. Estiro de espina para el magro. Levanta el público de Almagro. Empujando su equipo. Cree que es un buen momento para que se rompa el cero. Once del segundo tiempo. Suena bien la banda, ¿eh? Sí. Están bien así. Sin tirar bobo. Están bárbaros. Están muy bien. Once casi doce. López dice, no quiero ningún agarrón en el área. Me escucharon, ¿no? Clarito Ramiro. Arte el centro al área. Ah, se quedaba Galván. El arquero atornillado allí debajo del arco. Esquiloto la saca, pero no del todo. Va a volver otra vez. Volvió. Rescaldani. Verterame. Verterame, verterame. Perdió Verterame. Trabó Varela. Deriva la pelota en Esquiloto. El galgo buscando por allá. Coronel. Otra vez con Esquiloto. Un partido que ahora hay que juzgarlo por las intenciones, nada más. ¿Cómo les cuesta? Rescaldani. Viene Orozco. Marca Schoenfeld. Se han anulado, ¿no? Sí. Y tampoco aparece el preclaro que maneje la pelota, ¿no? Dornel. Se cayó Tiziano. El distinto. No. El que marca la diferencia. Él gana partidos. Varela. Zalega no podía ser. Sí. ¿Por qué no? ¿Puede ser? Regalarán la pelota. Acá está Dornel. Tiziano al arco. Dio en Maxi Coronel. Esquiloto. Pelota para Franco García. La bajó bien. Pero Orozco ha hecho rebotar y viene Pancho otra vez. Solé. Solé. Hacia afuera. Solé con jaque. Pasó Schoenfeld. El centro al área. Firme en las manos del Galván. Bruno Galván. Alan Schoenfeld que jugó en Morón en el 2020 hasta el 2022. 74 partidos disputó. Tres goles anotó. Chistes, adivinanzas. Bruno Albo trajiste. No. Poesías. 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 La verdad que no, pero si me hace un ratito. El partido va para todo, ¿eh? Si me hace un ratito, voy con uno. Receta de cocina. Tené un poquito de paciencia porque Almagro, en serio, a partir de los cambios, tiene un intento de adelantarse un poquito más, jugarle más, dividirle más la pelota a Morón. No se la deja manejar tranquilo. Pero quizás también gestione un poco más de juego para que sus futbolistas de ataque, me estoy refiriendo a Galeano y Dornel, tengan más posibilidades, ¿no? Gómez la revienta. Y en lo alto, Jaque. 14 minutos, casi 15. En Puerto Madryn, a falta de 5 minutos, Brown y Patronato están igualando 0 a 0. En Zárate, Defensores Unidos, le gana 1 a 0 a Ginásia de Mendoza, con gol de Javier de Velázquez. De penal, Agropecuario y Güemes igualan 0 a 0, al igual que Temperley, Defensores de Belgrano. A ver, García, por afuera. Franco llegó, centro de García, a las manos de González. Corrida larga y pelota al costado, no llegó Galeano. Era difícil que sea peor que la primera etapa y se está logrando, ¿eh? Están haciendo todo lo posible, ¿no? Y mirá que le metemos en inflador a... No, se han superado, ¿eh? Anímico, aquí. Tremendo. Ya vienen los chistes de Bruno Naliotti. Pelota para Rescaldani. El yo del chiste. Solé. Solé. Agarrón de la camiseta de Berterame contra Solé. Un ratito de Pelucha Leone podría ser, por ejemplo, también en Morón. Tiene variantes el Gallito. Amonestado en Morón, el número 8, Gonzalo Berterame. Segundo en el partido, primero para el Gallito. A Chucarro. Tiro libre para Almagro. A Chucarro jugando hacia afuera. Llega para tener la puerta a punta. Alan Johnfield. Vino jaque. Sierra Gómez. La saca Cornell. Santi arriba para Franco García. De cabeza. La devolución de Varela. Ferreira. Johnfield. Solé. Toca Pancho y hacia afuera. Viene el capitán Leo Ferreira. Ferreira. Silvera. Silvera. Buena pelota al medio. Solé. Tocando y yendo a buscar. De vuelta a Silvera. Lindo centro para Jaque. Henry. De cualquier manera no sirvió porque estaba adelantado Jaque. Asiente de Trípode. Cuando estamos viendo la posición adelantada de Jaque. Y lo asiente de Trípode. Esta nueva forma de paraje. Y de entender el juego en la mitad de la cancha que tiene Almagro. Hay un déficit. Hasta ahora que es la llegada. ¿No? Almagro va por más en el mercado de pases. Especia la llegada de Jaque, Fernández y Alderete. Busca también un defensor y un volante ofensivo. Tiene más cupos porque tanto Silva como Baraldo. Sujeron la rotura de ligamentos cruzados. Por eso le permite más incorporaciones al tricolor. Bueno. Mal sacado el lateral. Es saque de manos por el Deportivo Morón. 18 minutos. ¿Cómo está la tarde? Fresca ahí abajo, Brunito. Sí, sí, está fresca. Está fresca. Cuando aparece el sol es algo interesante. Pero cuando se va se complica. Coronel para Rescaldani. Gana Varela. Sole atrás. Y la salida con Ferreira. Ferreira. Marcado Ferreira ante la presencia de Berterame. Tocó hacia afuera. Limpio. Ferreira se va. El capitán Leo Ferreira llega. Ferreira. Y afuera para Galeano. Dorrela en el área. Galeano, pegale vos. Galeano. Estupendo Galván. Ahí está el arquero. Que querían ver el Deporón. Bien por Galván. Bien por Galeano. Lo mejor del partido. Sí, sin ningún tipo de dudas. La jugada más peligrosa del partido. Con este muy buen remate de Galeano. Y la excelente actuación de Galván. Para sacar la pelota por arriba. A ver si se despierta, muchachos. Ahora sí. 19. El centro que espera Varela. Que es muy alto. Dame la mira. Dice Joaquín. Llega el centro. Arriba Varela. Y Galván otra vez. En un minuto. Llegó más que el partido el magro. En un minuto. Tomó dos. Y a partir de... Insisto. El quite en la pelota. En la mitad de la cancha de Morón. La llegada por arriba. Tiene que inscribirle más dinámica también. Barres Caldani. Orozco para García. Pierde García. Acá del fondo la pelota. Através al magro. Henry trabando lo alto. Gana Pablo Ferreira. Nacional Ferreira. Igual se recupera. Ya se levantó este Johnfield. Se la robaron a Johnfield. Buena presión. Orozco recupera Solé. Solé. Para sacar la pancho. Rebota y saque de manos. Cuando tiene la pelota al magro. Que queda parado el equipo. Lo tenemos otra vez. Y no ven el partido, ¿no? Muy linda bandera, ¿eh? No. Debajo de su bandera. Verás. Seguro. Ahí va Magro, ahí. Galeano. Fíjate como Johnfield lo hace permanentemente la banda. Y lo suelta a jaque por este lado. Y cuando viene al magro. Ahí vino Orozco después de este centrolema. Mirá. De blanco Orozco. Mano a mano. Se ve. Por qué no se. Un poco más Orozco. Rebote que le queda. Viva Rejaldari. ¡Y gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Morón! Y de ese quien Rejaldari. Con la complicidad del arquero. De Emiliano González. Que en esta falló. Es un buen arquero el del magro. Rejaldari. El goleador al harto. No pudo González. Gana Morón. ¡Uno a cero! Y cuando marcaba contra ese sope que volvía. Se equivoca. Lo propio que el número dos varela. Pero se equivoca en la marca. Ahí se la gana Orozco. Y después es todo. Del remate de Rejaldari. Pero mucho también de la floja reacción de González. En un partido en que no puede pasar absolutamente nada. Dos errores consecutivos. En el fondo de Almagro. Hace que Morón esté ganando 1 a 0 el partido. Y atención con estos partidos que veníamos diciendo. Que mete el gol y gana. Lo gritó bien fuerte Nardosa. Enseguida indicaciones para Esqueloto. Es el tercer gol en el campeonato para Ezequiel Rescaldani. Para el Córdobés. El 46 en su carrera. En 234 partidos jugados. El gol de Rescaldani. Está ganando Morón 1 a 0. Ya te dirá Gallo si está bien o no. Va la pelota al área. Coronel. Silvera el saque de manos. Es justo si no es justo. Ferreira para hacerlo. Mirá. A veces hay momentos de los partidos que no tienen que hablar de justicia. Sino de eficacia. Silvera. Y el movete, movete. Que baja de la tribuna del Magro. Y le piden movilidad al equipo. Sí. De eficacia y de errores también. ¿No? Eso. Mirá que es un muy buen arquero. Lo había elogiado en la previa. Miriano González. Hoy cayó. Pero antes se produjeron dos errores. Primero el chofer que regala la espalda con Orozco. Y después la salida de Varela hacia el medio. Y las dos atajadas de Galván. Fundamental. También. Ahí va Galeano. Henry. Lo saca el ex Flandria. Regaló la pelota. Acá viene Blanc. Afuera para Jaque. Jaque corre. Llega, llega, llega. No, no llegó. Arco salida. Para el gallito que gana. Uno cero en 22. Y Tripodikea sigue mientras tanto. En este momento está sentado. Se están moviendo los suplentes de Almagro. Lo que le queda. El gesto es de resignación. Y por motor. Y la nueva señal tuerca de DirecTV. Disfrutando de las competencias. Top. Y de nuestros mejores volantes sudamericanos. Como los argentinos Pequito López. Y Esteban Gurriri. En el World Endurance Championship. O los chilenos. Benja. Y Nicolás Pino. Más el colombiano Gaby Chávez. En la inicia. Entre otros. Ya lo sabés. Disformotor. De los canales 614. 1614. Y Ticou. Y otra vez. Nardosa. Fabián Nardosa. Indicándole. A sus futbolistas. Que ataque en la espalda de Schomper. Silvera. Silvera. Silvera perdió. La contra que arma. De vuelta Almagro. Falta contra Orozco. Falta contra Orozco. Cuando se venía el Deportivo. Morón a tiro libre. Se enoja sobre Panchito. Para Me Gusto. El mejor de Almagro. Panchito que surgió de Argentinos Juniors. Y logró una muy buena relación con Kevin. Y Alexis McAllister. Su paso por el bicho. Le dio la posibilidad de vestir también la camiseta de la selección argentina. En el torneo LAL Caudía. 2016. La saca Galván. Va Rescaldani. Contra Schompel. Gana Schompel. Vean el rebote que obtiene Coronel. Se lo voltearon en la cabeza. De Catani. Con poco. Con ese de un meconcito nervioso. Y sí. Coronel. Gómez. La calvaría figura. Y Orozco es distinto. El 10 Orozco es distinto. Orozco sí. A Galván me la nota también. Una tajada, ¿no? Emocionaste. García. Un poco. Verte grame. En lugar de halagar a los criterios y a hacer goles. Está bien lo del arquero, pero fue una. ¿No? Tampoco. Esquiloto. Verteram. ¡Uh! Te digo, muy peligrosa la acción. Contra Verteram. Mirá, Giotto, como le dice a lo que presiona. ¿La viste? Le marca la plancha. Un poco lejos, Loque, ¿no? ¿Eh? Por falta. Sí, tarjeta amarilla para el número 3, para Facundo Silvera, el segundo amonestado en el tricolor. Antes, David Achucarro. Dirigente de Beirío General Paz, ¿no? Ramiro, es un poco lejos. Sí, sí, sí. Ingresa personal médico para atenderlo, por el gallito. A ver esta ciudad, ¿eh? Bueno, esta vez la sacó con oficio. La sacó con oficio. Bueno, anota Ramiro López en su tarjeta amarilla. El Gordo Morón todavía siendo atendido. Gana Morón 1-0 de los 20. El gol de Red Caldani. Tenemos 25. Y Martens en este momento, obviamente también dialogando con Paguea Nardosa. Quizás se vendrá alguna modificación en el gallito. ¿Qué tiene el partido que vino a buscar, no? O sea, que llegó primero. Ahora decididamente jugará la contra. Tiene a Forgoleta que manejan técnicamente medio de la pelota. Ya ha recuperado Berterame. Bueno. Recuperado Gonzalo Berterame. Rescaldani es un paro en el área. Está Gómez y está García. Bocajén de Mete Morón. El agarrón en la camiseta, te digo, tremendo. Tremendo el agarrón en la camiseta contra Agustín Gómez. Es buena calidad la tela, ¿eh? Sí. Lo que también es cierto, que no todo agarrón es falta. Porque si llega al objetivo. Pero en esta, se estiró mucho la camiseta. No, 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 te digo. La hizo doble XL. Gómez. Galiana espera. Es salida para Morón. Se van a venir dos cambios en el gallito. Va a ingresar Zalega y Kubicín. Uno de los que se va es Coronel. El otro ya te lo confirmo. Bueno, Zalega y Kubicín. El otro que se va a retirar es el recientemente lesionado Gonzalo Berterame. Cuando lo permite el árbitro Ramiro López. Se vendrán las primeras dos modificaciones en el conjunto dirigido por Pagana Ardoza. Berterame que había tenido bastante dos primer tiempos. Salía por ahí Morón, por su lado, por el derecho. Tuvo alguna llegada. Coronel, linda para Pablo Ferreira. Busca el área Ferreira. Orozco la aguanta. Muy bien, con ese pie zurdo, fino. Jugando fuera para Coronel. De vuelta para Orozco. Orozco. Mira, el área pierde con la marca de blanco. Orozco traba como este falta. Viro libre para Almagro. Finalmente el que sale para que ingrese Zalega es el número 10. Brian Orozco. Y ahora sí van las modificaciones. Se terminó el partido para el mendocino. Para el número 10, para Brian Orozco. A la cancha con la 18, Gonzalo Zalega. Y también afuera, Gonzalo Berterame. Que estaba amonestado para que ingrese el número 17. El nacido en San Antonio de Padua. Santiago Cuisín, el ex Deportivo Merlo. Bueno. Berterame. Y Orozco. Yo Orozco no lo hubiese sacado nunca. Pero quizás hay también alguna cuestión física, ¿no? Pero bueno. Fue un buen partido, Orozco. De aquellos creativos que no le sobran, ¿no? Para nada. Para nada. Silvera atrás. A Chucarro y el balón jugando por dentro para Soler. La tira y Panchito. Soler. Gana Morón 1 a 0. No me preguntó hace cuántos puntos llega. Ignacio con esta victoria. Peñota que levanta. Varela. Pina Blanco. Rescaldani. Se la regaló Rescaldani. Adornel. Este es Galeano. Al lateral. Seque de manos. Ni en Orozco ni en Berterame. Perfecto. Jaque. Dornel. Levantó Tiziano. De vuelta Jaque. Vierde con Salega. Que guapidito. Salega. Puedo escaparse Salega. Cerró bien Jaque. Jaque por dentro. Tocó bien. Acá se libera Silvera. Dornel. Diziano Dornel. Ojo Larco no lo encontró. Larco reponer Morón. En 30 minutos. Salega por afuera. Rubicín por adentro. La variante de Fabián Nardosa. Para seguir metiéndole ritmo dinámica a su Deportivo Morón. Con este resultado el gallito alcanza las 26 unidades y queda noveno a uno de Temperley que es el último que está clasificando al reducido por el segundo ascenso. Jaque. 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 Jaque buscando el área. Gómez en cierre. Está lejos. Coronel. Pelota al lateral. Saque de manos. 30. Lo va a rinconar al magro de a poco. Le va a buscar al magro de a poco. Gómez. No llega Coronel. Le saque de manos. Atención a no regalarse en la contra, ¿no? Con el rapidito que entró recién. Henry. Para Coronel. Se fue la pelota. Saque de manos. Y sale Gáez. Muy rápido. Sí, sí, claro. Jaque. Pelota de vuelta para Jaque. Valeria. Gran cierre de Ferreira. John Félix a buscar la vía dos pelotas en la cancha. John Félix. Centro, el techo del arco. No le gustó nada a Nardosa como defendió su equipo. Y ahora se quejaba de lo que decía el otro relator, ¿no? Había dos balones. Y es cierto. Está bien que puede ser que el árbitro tenga dominado uno en su visual y en su visión. Pero había dos pelotas. Sí. Rescaldani, García, gana Varela, Toma Ferreira. Y yo tengo entendido que se va con una por ahora. Con una por ahora. A veces son más bases con dos y más chances que haya goles, es cierto. Pero el reglamento dice uno hasta el momento. ¿Lo atendieron a Sálega? Sí, quedó sentido el exjugador de los Andes. Un empellón. Amarilla para Coronel por demorar. Sí, amonestado Santiago. El segundo en el gallito. Antes de verte la ve, pero ya salió el terreno de juego. Agustín Gómez y la pelota que sigue al área. Pelota lateral. Va a ser lo escloto. Es que Agustín Gómez tiene una linda particularidad. Cuando tengamos un ratito, se las cuento. Pero claro, por supuesto, ya voy con eso. Vamos a tener bien, por quizás, ¿no? Claro que sí. Esquiloto. Sálega. Jugando hacia atrás para Rescaldani. Pase de Pudisín para Rescaldani. Y ya la saca González. Especable Gómez, ya me cuenta el dato de color. Sálega. Y aquí arranca Jaque. Sálega para buscarla. Al costado de la pelota para Schumpel. Buscando para afuera. Dornel. Pierde el pibe. Pierde Piziano. Coronel es saque de mano. Bueno, contame, eh. Dato de color. Bueno, Agustín Gómez tuvo paso por la sinceridad de Quilmes y defensa. Al no tener posibilidades en el icono, fue seguido a préstamo al AI de Suecia. Donde tuvo su estreno como futbolista profesional en el triunfo 1 a 0 ante Barn Bols Football Club. En dicho partido, el gol del triunfo lo hizo un futbolista argentino. Se trata de Nicolás Stefanelli, quien será compañero de Lionel Messi en el Inter Miami. Era bueno el dato, eh, de Bruno. Mirá. Pero fue linkeando, fue uniendo. Muy bien Alioti, eh. Y para eso lo tenemos, ¿no? Claro, bueno. Uno de los mejores. No tenga dudas. ¡Sarate, ¿no? Hombre, Sárate, claro. A propósito, si uno a cero Defensores Unidos sobre Ginata de Mendoza. Ahí está el corazoncito, muy bien. ¡34 minutos! Sin filtro. Saca la pelota lejos, el arquero Galval. Y también en Zárate está Belgrano, donde ahí salió Bocchini. Claro, claro, claro. Y es otro ídolo suyo, Bocchini, ¿no? Sí, por supuesto. El máximo ídolo de la historia de Independiente y el futbolista más destacado es Zárate, sin lugar a duda. ¿Y Goicochea? Claro, Goicochea ahí nació en Lima, pertenece a Zárate, pero es un poquito más alejado. No, pero Goico es amigo, viejo. ¡Sálega! Por supuesto, también Goico. ¡Ves Caldani! ¡Coronel! ¡Coronel! ¡Coronel por dentro! ¡Coronel por dentro! Bueno, ¿no? ¡Chocano! ¡Coronel por dentro de Morón! Es cierto que le quitó la pelota es para tarjeta esto, me parece, ¿eh? Para Nicolás Henry. ¡Ay, bien! No, decía que a pesar de las imprecisiones con que atacan los dos, tiene mucha más claridad. Y no es entorpecer lo que dije primero, pero... Va Galeano, va Galeano, Galeano en el área, mete el centro, Esqueloto con el pecho. Y Ferreira la manda a mudar. De ninguna manera apareció que haya mano de Esqueloto, ¿eh? Todo pecho. El galgo contra Silveira, Silveira contra Esqueloto. Da la pelota en Esqueloto. En reposición para el Magro, Gallo. Que siempre se nota la diferencia de claridad con que ataca Morón y la que le cuesta más al Magro. A la pelota hacia el área, arriba, sacaba Maxis Coronel, después Rescaldani, obtiene la pelota blanca. Vuelve a atacar al Magro, pelotazo de Blanca, a Daria. La regalaron a Zálega y entonces viene la contra con Coronel. Larga para García, tan larga que García no llegó. El desperdicio de contragolpe de Morón con tanta gente que atacaba. No sabe cómo lo miró Nargosa. Se lo quería comer. John Feele, John Feele, Tornel, Varela, Varela para Galeano. Galeano afuera, Silveira, Silveira. Y ancho para el pie derecho, ya la tiene el arquero Galván. Y más que falta chocó con Esqueloto. Estoy refiriendo a Silveira, pero esto fue un pie de armada por el Magro, ¿eh? Y cierto que tardaron en la definición. Está caído Pablo Ferreira, ¿eh? Lo tiene a maltraer. Y otra vez los médicos para socorrerlo. Y se acerca Diego Trípoli, a Sebastián Aviv. Y dice, ¿no te das cuenta que esto es simular? Que están perdiendo tiempo. Pero en esta, creo que fue una de las jugadas armadas en sociedad y gestión de juego más interesantes de Almagro en ataque. Allí aparecieron Jaqué, Borner y el propio Galeano. Bueno, 38, allí el técnico y su ayudante. Nargosa y Martens. Trípoli que fue confirmado después de aquí una victoria con Flandre 3 a 1. Después fue jugado por Copa Argentina, ¿no? Eliminó Unión. Y desde ahí no ganó. Exacto. Exacto. La última victoria fue por penales Antuñón 4 a 3. Había convertido cuello para el tricolor que hoy no está presente por Abrocio de la Quinta Amarilla. Se vienen modificaciones en el gallito. Bueno, vienen cambios en el equipo de Nardosa. Sosa, ¿no? Calderón y Diego Sosa. Almanca, lo toque del fondo. Viene con Barilla tras el paseo de Chucarro. Jumfel. Jaque, Blanc. Jumfel a buscarla. El cierre de Gómez. Buen movimiento de Sálega. Se escapa Sálega. Hacia afuera jugando para García. Y García ya lo vio Rescaldani. Pasado y pase. García va hacia afuera. Lo perdió Solé. Gana García. Mete el centro. Gana el córner. Estirio de esquina. Para Morón. Nardosa va a parar la modificación. Porque le acaba de marcar Ferreira que pidió el cambio. Vuelve a ingresar Ferreira. Va a probar. Pero seguramente se retire. Bueno. Y despasó. Claro. Corre en los segundos. Sí, sí. Y además. Corre a favor, ¿no? El tiro de esquina que vino a buscar Gómez. Se mete el galgo Esqueloto. Presuroso va al área. Otra vez con la bandera. Vendrá el centro al área de González. Corón por arriba. Lo quieren liquidar. Jugaron hacia atrás con Henry. Ahora sí. Henry para Sálega. Mirá lo que hicieron. Mirá lo que hicieron, Héctor. ¿Te das cuenta? Las imprecisiones a veces. Acá me dice Silvana Varela, que lo pronuncia en su voz del estadio, que le diga Sálega. ¿Viste? Sálega. ¿Te quiero decir Sálega? Bueno. Entonces no es Sálega como le venimos. No, no, no. Es Sálega. Es Sálega. ¿Pero si conoce Silvana? Bueno, Ferreira se va peleándose con Solé. Solé cree que está actuando. Y la verdad que está lesionado Ferreira. Sí, no pisa bien. No pisa bien. No pisa bien Pablo Ferreira, que se va a retirar de la cancha para que ingrese el número 15. En el gallito hablamos del mendocino Santiago Úbeda. Bueno, se acercó Regín Ramiro López a Nardosa y le dijo, no quiero quejas después, porque interpreta que esto fue todo para demorar. No, no, pero el 5 estaba lesionado. Lo dijiste vos, no lo dije yo. Lo marcaste vos, Bruno. Sí, claro, pero ahora también se está peleando con Trípoli. Nardosa. Está calentito el ambiente aquí, ¿eh? Dornel, Solé. Cayó Ferreira. Hay falta, estiro libre. Bueno, 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 bueno. Cubicín. Bueno, bueno, bueno. Corría la pelota, estiro libre. La amarilla para Cubicín. Sí, cuarto amonestado en el gallito. Ahora el número 17, Santiago Cubicín. Se me gustaría comer a Chucarro también, ¿no? Cubicín. 40. Hace una tarde, lo ando a comer para Churro, ¿eh? Sí. Alguna berlineza. Para una compastelera, ¿eh? Y unos mates. El tiro libre. Que va a empujar Silvera. Silvera con el centro, que llega a la área. Emerge Rescaldani para sacarla. Jack, que toma el rebote. Silvera. Lo que sea. Mira esta altura. Pelota que busca a Barella y un empujón de Barella. Claro. Tan clarito. Lo que pasa que la impotencia y la desesperación lo obligan a veces a Almagro a repetirse en los centros, ¿no? Bueno, y ahora sí, se van a realizar las dos modificaciones. Tercera ventana. Se le terminan los cambios a Fabián Ardoza. Afuera con el número 7, el uruguayo Franco García. Ingresa con la casaca 19, el oriundo de Tandil, Diego Sosa. Y se terminó el partido también para el 11. Para Santiago Coronel. Eingresa con la casaca número 14, Pablo Calderón, el chaqueño. Perfecto. Calderón y Sosa a la cancha. El caldaño reclamaba un golpe. Nada, nada, dice Ramiro. Marca bien húmeda, bien sante, le gritan, ¿eh? Saque de manos. Le dijo unas cositas recién recaldaña, la pasada, ¿eh? Alan Schoenfeld. Al molino de 5, ¿no? Claro, con Esqueloto sobre la derecha. Aquí, sobre la izquierda, está Calderón. Y después los tres centrales. Atención al tiempo agregado, ¿eh? Bueno, ya me contás. Saca Gómez. Cubicín. 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 El exdeportivo Marlos fue grapar a Esqueloto. El galgo más suelto ahora. Con esa línea de 3 barra 5. Pedidota para Rescaldani, está adelantado. Rescaldani, igual sale González. ¿Cuánto? ¿Cuánto va a dar? 7 minutos más. No, no nos vamos más, Gallo. Cubicín. 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 No, también el partido nos vamos, aquí. Uve da. Lo tira a Furo, ¿no? Estamos para trabajar. Ferreira, ¿no? Por supuesto. Ahí tiro libre para Almagro. El partido de 1-0 lo gana Morón. Gol de Rescaldani. Con poquito, ¿eh? Con muy poquito lo gana el deportivo Morón. Cubicín. Cubicín. El aprovechamiento integral de los errores hasta ahora. El centro que va a dar y arriba la buscaba Tornel. Salega. Salega. Viene Gonzalito. Salega, qué bien. Ahí se es rápido, es ligero. Se escapa, se va, ¿eh? Se va. Cámbial al medio. Y tiene el gol Sosa. Para liquidarlo Sosa. Sosa, Sosa. Se demoró. Ya se armó todo Almagro. Sí. Todo Almagro se armó. Pero igual lo venía cerrándose y poco, poca compañía, ¿no? La de Sosa. Pero bueno. A eso se regala Almagro también, ¿no? Largo pelotazo para Aria. De cabeza. Firmen para sacarla a Calderón. Esquiloto. Levanta el galgo. Rescaldani. Quise aguantarla con el taco. Venía para Sosa. Cubicín, Sosa. Afuera, Rescaldani. Cubicín. Cubicín busca pasar. No logra hacerlo. Cubicín traba. Bien cubi. Le gritan en el banco. Atento, Ariel. 46 de... Sí. Hay gol de Agropecuario. Sobre el final del partido le gana 1 a 0 a Güemes de Santiago del Estero. Mirá que victoria, ¿eh? Del Sojero. Sosa. Con firmeza en la punta, ¿no? Marcioni el gol. Bueno, hay que elegir la figura. Qué problemón, ¿eh? Qué tema, ¿eh? Galeano. Solé. De vuelta en la pelota para Solé. Este es Schoenfeld. Schoenfeld llega y mete el centro. De cabeza firme Maxi Coronel. Hoy los voy a dejar a ustedes que arranquen, ¿eh? Sí. No tengo ni idea. Solé. Es que es tan difícil. Centro de Panchito. Galvan. Bueno, yo me la voy a jugar. Dale. Porque goles son amores. Ezequiel Rescaldani. Sí, sí. Cuíste la fácil. No, no, pero vos sabés que yo estaba pensando en quiénes, no por darle solamente el premio al que hizo el gol. Ahora, un gol en este partido, te lo gana. Y sí, yo tengo que ir con Rescaldani también. Vos también fuiste la fácil, gracias. Perfecto. Bueno, un fenómeno. A ver el que va a la difícil. No, para mí Rescaldani fue la figura. Es el único que hizo a brindar hasta ahora. Se salvó de las gotitas. Yo también quiero hacer fácil. Hay tiro libre para el magro. No, pero en serio, es muy difícil. Es difícil, hombre. 47. Me gustó Solé. La verdad, pero... Sí. Con seis puntos, ¿no? 47 y medio. La figura es Rescaldani, está claro. Blanco. Doble rebote. Le queda Blanco. Y entonces... Tiziano Dorne. El hack que mete el centro. Va la pelota. El arquero anduvo bien de Morón también, pero... Tampoco es que lo pelotearon tanto. Pero dio seguridad y es supuesto que Borón así tiene... Está muy bien. Alguna incertidumbre. Pero para elegir en figura vos tenés que... Hoy, en el que cambió la ecuación. Y fue el gol. Jaque. Silvera. Jaque. Jaque. Meta la larga. Centro de Jaque. Jugó por bajo. Jaque se demoró. Y ahora no hace la contra, no. Puse que si el pase del pelote era bueno, quedaban dos contra uno. Solé quedó de un hombre. A ver si con el impulso al magro. Pelota a la larga. Va Varela. La saca Coronel. Torne en el rebote. Se tiró. Nada, nada. Venía cayéndose desde el gol. Mirá lo que te digo. Rescaldani. Si la pasa al medio, ahí gole. Si la pasa al medio, ahí gole. Si la pasa al medio, ahí gole. Viene Covicín. 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 Lo cerraron a Covicín. Silvera. Sale el arquero. Le queda Covicín. Silvera. Falta. Vaya que siguió, valía todo, eh. Vaya la pelota ahí bollando. En realidad, el defensor y el arquero, y dejaron la pelota bollando. ¿Qué querés que te diga? No había pasado absolutamente nada. Buena corrida Rescaldani, que lo sube. Definitivamente al lugar de figura, eh. Jaque. Blanc. Jaque. Bisbordi va. Jaque pisa el área. Y entonces el centro que llega. Barilla. Definió afuera. El saque de arco para Morón. Y las dos cuestiones. Lo que le costó al magro, al dejar espacios en el fondo, la contra de Morón. Y la ineficacia del equipo local para crear, no para concretar, para crear alguna situación. Cuarenta y nueve y medio. La última victoria de Morón, fuera de casa, el cinco de mayo. Dos a cero, Anton Boyce. Los goles, Rescaldani y Sosa. Palón para Rescaldani. En lo alto, Cana Blanc. Rebote de Henry. Ahí va Dornel. Cierra de Calderón. Sale el arquero Calvan. Que se le viene al magro, que se le viene a Morón en el campeonato. Almagro visita Almirante Brón. Luego recibe a Defensores Belgrano. Y va a Córdoba ante Estudiantes Río Cuarto. Y Morón recibe a Agropecuario. Visita a Brón de Puerto Madryn. Y es local de Defensores Unidos. Lindo partido ese. Morón Agropecuario. Claro. Bueno, 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 bueno. Vamos a estar con el silbato. Ahora es un agente de tránsito. Pero estaba viendo la locura que se toman unos y otros por un lateral. Mira qué locura. Solé. Y acá la busca de vuelta Esquiloto. Cuando logró lo que quería Morón, es decir, el gol. Después lo trabajó y lo manejó muy bien el partido. A Chucarro. Pelota de Chucarro que devuelve con firmeza a Gómez. Blanc. Se nos va el partido. Pelota para Sosa. Último minuto. Intentará liquidarlo Morón. A través de Rescaldani. Rescaldani. Fue el pase al medio de Rescaldani. Perdió. Recupera Henry. Y ahora Sosa. Hacke hacia atrás. A Chucarro. Varela. Varela. Ganó Úbeda con la mano. Espiro libre. El ingreso se sabe... Epa, epa, epa. Muchachos, páren un poquito. González va a ser expulsado, me parece. Sí, una locura. Una locura, González. Innecesaria. ¿Para qué? Expulsado Zalega en los últimos 15 segundos de juego. A veces, vos decís que, ¿por qué hay futbolistas que no llegan a tanto, con buena proyección y demás? En el caso de Zalega. Pero, ¿para qué? Con esta expulsión de Zalega es la sexta que recibe Morón. Antes, Adín, Esqueloto, García, Henry y Gómez. Innecesario, todo el árbitro en frente de la jugada. Perfectamente expulsado, ¿no? Hubo amarilla también para otro hombre, sí. Bueno, con 10 para los últimos segundos del juego Morón. Amarilla también para Santiago Úbeda de Morón. Pero en serio es totalmente innecesario. Aquí también, en un momento que está ganando su equipo, lo dejan en este partido con 10. Y para la próxima. ¿Para qué? ¿Para qué? La última bola para Almagro. Solé va a empujar. Solé juega hacia afuera. Jaque. Jaque. Sosa la marca. Jaque va hasta el fondo. Sosa no pudo. Jaque mete el centro. Continúa Jaque. Gana el córnero. Saque de arco. Saque de arco y ganó Morón. Ganó el deportivo Morón, señoras y señores. Ganó el gallito. Ganó Morón. Con el tanto convertido por Rizcaldani. En este segundo tiempo, a los 20 minutos, victoria valiosa en un partido con poco vuelo, con mucha pelea, con poco juego, con mucha tensión. Ganó Morón. 1 a 0 con el gol de Rizcaldani. En un partido de mete, gol, gana, diríamos, en el barrio. ¿Cómo no va a ser la figura Rizcaldani que le dio con ese tanto, no solamente los tres puntos para el deportivo Morón, sino solamente la poca luz que tuvo en las áreas este partido. Ganó bien Morón. Consiguió lo que quería. Después lo trabajó ante la ineficacia y la inoperancia del equipo local. Bueno, el festejo de los jugadores de Morón, un desahogo, porque el equipo había perdido en su último de visitante. Se ha hecho fuerte en su estadio, pero de visitante le estaba costando. Y por eso, un festejo de esta magnitud. Y hoy futbolísticamente, técnicamente, tiene mayores virtudes este equipo de Morón que es el Galmagro, que insistimos, carente y carente de ideas, jamás pudo inquietar el arco de Galván. Elegimos, presentamos la figura del partido. El jugador del partido es presentado por El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Centros de monitoreo con la última tecnología. Policías preparados y patrulleros equipados. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Bien, estamos con la figura del partido de Ezequiel Rescaldani. Bueno, un triunfo importante porque necesitaban ganar fuera de casa también para sentirse fuertes en el campeonato. Sí, sí, la verdad que tres puntos importantísimos, una cancha durísima. Un rival que juega bien. Pero bueno, creo que el equipo dejó todo y bueno, creo que fuimos justo ganadores. Tuvimos uno en el primer tiempo y sacándola del gol después nos costó llevar. Pero bueno, ellos se vinieron y pudimos aguantar. Contame un poco cómo fue la jugada del gol. No, creo, lo que me acuerdo, un rebote, rebote que me vi en la pelota rápido, la logro controlar y destino cruzado. Así que, nada, una alegría enorme porque como bien decías vos, necesitábamos ganar fuera de casa. Se nos escaparon tres puntos contra Santelmo. Así que bueno, estos tres puntos nos vienen muy bien. Muchas gracias. No, gracias a vos. Seguirre Caldani, la figura del partido. Y con la figura nosotros nos vamos. Gallo, usted ha sido la figura como siempre, ¿eh? Sí, usted ha sido la figura. Por favor, que encantado en un partido que, a ver, no fue tan vistoso, pero por lo menos tuvo un gol. Y te ahorraste una costita, dale. Ahí está. Gracias, Bruno, buen trabajo, ¿eh? Enorme placer, compañeros. Hasta la próxima. Chau, chau. Este partido fue presentado por El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Centros de monitoreo con la última tecnología Policías preparados y patrulleros equipados Conoce más en buenosaires.gov.ar Barra seguridad Con DirecTV puedes disfrutar del mejor entretenimiento que te...